Tu bebé reje del cielo adoran tu cauce en él La silencio eterno en tu boca, son risas que mire menos Suave risa desparramas en tu giro enamorado Me silachas el paisaje con el vuelo de tus manos La cadencia de tus pasos fue cerrando melodías Cance en caravana santa, ya amanece el nuevo día Ya mi coca se va yendo, va nevando tu alegría Tus ojos ahogados, reza, se termina la agonía Fue ella humilde de tu infancia, fue marcando este destino Danza y llanto entre tu pecho, va surcando tu camino La luna que recogida el triste cauce del río Danza y llanto entre tu sangre, la magia que trae mi niño Y la cuca se va yendo, va nevando tu alegría Y la cuca se va yendo, va nevando tu alegría Aplausos